The Royal Family apenas ha salido de los titulares en 2021 en lo que se perfila como un año memorable. Express.co.uk ha reunido los cinco momentos más memorables del interior del palacio de Buckingham y de todo el mundo. No ha habido escasez de drama real en 2021, desde las payasadas de Harry y Meghan hasta numerosos nacimientos reales y una gran pérdida para la familia. 2021 ha sido un año lleno de acontecimientos para la familia real. Express.co.uk echa un vistazo a los momentos reales más importantes y explosivos de 2000. Fácilmente uno de los momentos más explosivos en la historia real reciente, la entrevista de Oprah Winfrey fue uno de los eventos televisivos más comentados del año. El efecto de la entrevista ha sido duradero. La pareja ha sido confirmada como la más buscada en Google, y habló sobre el momento real este año, según una investigación de Lucky Creek. La entrevista también fue el momento real más comentado de 2021, siendo buscado un 566% más que cualquier otro evento real, incluido el funeral del príncipe Felipe. Un portavoz de Lucky Creek dijo a Express.co.uk, Este año ha sido increíblemente agitado para toda la familia real, y es fascinante ver que la entrevista de Meghan, y Harry con Oprah Winfrey fue aclamada como el momento real más comentado del año. Es realmente un testimonio de la influencia de la pareja que hayan captado la atención del mundo a pesar de muy pocas apariciones públicas. El príncipe Felipe murió en abril de 2021 a la edad de 99 años, poco antes de su centenario. Su funeral se llevó a cabo en la capilla de San Jorge en Windsor el 17 de abril, en una ceremonia reprimida de acuerdo con las reglas del coronavirus en ese momento que no permitía a más de 30 dolientes en una ceremonia. El funeral nos brindó una de las imágenes más conmovedoras del año, cuando se fotografió a la reina sentada sola durante el servicio vestida de negro, y con una máscara facial en el apogeo del tercer encierro de Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!